Esta noticia es presentada por Hierro Center. La Policía Nacional Departamental inicia su operativo Verano Seguro. En la mañana de este lunes, con presencia del Director Departamental de la Policía Nacional, se brindó la directiva a las diferentes divisiones. Estamos lanzando oficialmente el operativo Fiesta Segura y a la vez Operativo Verano. Tanto cooperando todos los departamentos, ya sea INSE, Policía Turística, y también, como usted ya sabe, recibimos personales recién egresados justamente para dar la garantía necesaria a los turistas y al público en general. Como todos sabemos, hay mucho movimiento de dinero, y para evitar cualquier hecho desagradable, la cobertura, y que haya más presencia. De tal forma, evitar hechos punibles. Cuando los personales están cerca, tienen más apoyo ellos también, de tal forma, para fortalecer el espíritu y con más fuerza y con más responsabilidad para que puedan cumplir también ellos. Comisario, ¿hablamos de cantidad aproximada de agentes que van a estar ahora con esto que se sumaron de refuerzo? Bueno, estamos aproximadamente 200 personales por grupo, especialmente para la costanera y también la cobertura de los entes bancarias, terminales ómnibus, cajero automático, supermercado, y negocios de gran volumen, ¿verdad?, como repito, para evitar cualquier hecho que pueda acontecer. Aproximadamente 200 agentes son los que estarán trabajando en esta tarea del operativo Verano Seguro, destacándose la incorporación de la policía montada y las unidades de seguridad turística. ¡Gracias! ¡Gracias!